¿Ya vieron quién viene ahí? ¿Quién es? El Prostipirugolfo Es bien volado Ay, es bien mentiroso ¿Qué tienes? ¿Está bien bueno? Buenas, buenas ¿Cómo estás? Qué rollo Qué bacana, ¿sí ando vayas? Y agarrando cura Vámonos pues, agarra cura Vamos, vamos, eh Hay que pasar por Caribe Sí, por Caribe, cerveza, vino, lo que sea Pero... Ey, ey, pero apagan los celulares, ¿no? ¡Arre, pues! ¡Vámonos! Ya llegó el fin de semana para tirar party con todas las tamas que a mí me acompañan y me dan cariño También me complacen en las madrugadas Traigo la sangre caliente escuchando corridos en mi troca nueva Las plebes se alteran cuando ven al jefe que anda acelerado en la borrachera Me gustan todas las plebes que siendo mujeres ya nunca me rajo en cuestión de placeres Soy un semental que a todita las hembras les doy lo que quieren Dicen que soy prostipirugón porque yo a la que sea le cumplo su antojo Que soy un bolago también mentiroso dirá lo que quieran Pero yo las gosto Ya llegó el prostipón damas trae una manada de pura plebada que a él lo acompaña a mí que lo rodea cuando anda bien pedo en la borrachera Ya saben a lo que vienen y no se me agüiten que quiere lo que quieren cariño y vino también hay cerveza porque hay una que otra que la hace de fresa Apaguen los celulares no quiero batallar ni que se me raje ni quiero escuchar que les habla su papi tampoco el mayate porque ahora es el party Dicen que soy prostipirugón porque yo a la que sea le cumplo su antojo que soy un bolago también mentiroso dirá lo que quieran Pero yo las gosto Música